Noticias Caracol. Una 39 está pasando, usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Esta madrugada se presentó una masacre en el batallón del ejército en Puente Aranda, en Bogotá. ¿Qué información entregan las autoridades? ¿Cuál es la versión que están manejando Daniela Pachón? Vanessa, pues el ejército nacional a través de un comunicado de prensa lamentó lo sucedido. Dijo que se investiga lo que realmente pasó, pero como principal hipótesis se tiene que un soldado bachiller en medio de un acto de intolerancia disparó contra tres de sus compañeros cuando hacían cambio de turno de guardia. Estos son otros detalles que capturó nuestro ojo de la noche. Este es el momento en el que se encendieron las alarmas en el batallón de policía militar número 13 hacia la una de la mañana. Se habían escuchado varios disparos y al parecer uno de los uniformados acababa de disparar contra sus compañeros de guardia cuando se disponían a cambiar de turno. El comando de la décima tercera brigada del ejército nacional a través de un comunicado a la opinión pública lamentó lo sucedido e informó. De acuerdo con las indagaciones adelantadas hasta el momento, al parecer uno de los soldados en un hecho de intolerancia decide accionar su arma de dotación en contra de sus compañeros. Y aseguran que investigan lo sucedido con los cuatro militares que fallecieron identificados como Este comando ha ordenado abrir las investigaciones pertinentes para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que ocurrieron los hechos. Mientras otros soldados acordonaron la entrada oriental del batallón en la otra entrada, ubicada en la carrera 50, se vio a un soldado aterrorizado por lo sucedido. El ejército prometió una investigación mientras que el CTI de la Fiscalía terminó el levantamiento de los cuerpos a las 7 de la mañana. Aquí al interior del batallón ingenieros número 13 aún se realizan labores de registro y también se hace un acompañamiento a cada una de las familias de quienes han dicho apenas se están enterando. Dos de los militares serán de Bogotá, uno de Oaxaca y otro más de Cali. Desde el occidente de Bogotá, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol.